¡Ah! Llegó Rosaria, buenos días. Y llegó Paola también. Que le encanta, por eso llegó. Que le encanta Rosaria. Rosaria, sí, sí. Sí, a nosotros nos encanta que venga Paola. Y Rosaria. Procuraríamos a Rosaria, pero bueno. Está re popular, llegó un negocio y la nombraban, no sé qué. Ay, Paola, Paola. Ah, está re popular. Ay, va en la telenovela. ¿Entrará Paola en el próximo capítulo? No se lo pierda. Le damos la bienvenida a nuestra querida Rosaria. Hola, ¿cómo están? Soy Rosaria. Llegó mi momento. La columna de Rosaria en la radio para ustedes. ¡Qué alegría! Sí, 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 sí. Y hoy tengo preparadas dos adivinanzas que tienen que ver con el verano. Bueno, porque durante este mes de enero estamos haciendo adivinanzas y trabalenguas que tienen que ver con el verano. Verano. Sí, a mí me encanta el verano, como ustedes ya saben, ya se los dije la semana pasada. Estas dos adivinanzas están buenísimas. Espero que les gusten. La primera dice así. Lo pones en la cintura y ya no te sirve para nadar en el mar. La panza. Tic tac, tic tac, tic tac. Me parece que ya sabes la respuesta. Pero te la voy a repetir. Dice así. Lo pones en la cintura y sirve para flotar. Si lo pinchas, se desinfla y ya no te sirve más para nadar en el mar. ¡Oh, yeah! ¡Te lo dije rapeando! ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, el flotador. ¡Lo adiviné yo! Los flotadores que usamos a veces en la pilota y a veces usamos en el mar. ¡Preparados! Se viene la segunda. Lo lleno de arena. Lo llevo en el agua para hacer castillos contigo en la playa. ¡Eh, maldicito! ¿Lo quieren rapeado? A ver si me sale. Lo lleno de agua. ¡Oh, yeah! Lo lleno de arena. ¡Oh, yeah! Para hacer castillos contigo en la playa. ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Rappeando! ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¡Sí! ¡El baldecito que llevamos a la playa! Hablando de flotadores, hablando de baldecitos, a mí me encanta que todos juguemos en la playa. Pero a la playa hay que cuidarla. Si vos estás por irte a la playa, acordate, no tires basura. Cuida la playa, cuida el mar. Porque es muy, pero muy importante. Porque el mar es hermoso. Y si está sucio es una pena. Se contamina todo. Y los animalitos, ¡ay! Los animalitos pueden enfermarse los que viven en el mar. Y a mí no me gustaría eso. Y estoy segura que a vos tampoco te gustaría eso. Entonces, ojalá que todos, todos, todos cuiden muchísimo la playa y el mar este verano cuando vayan. ¿Vos vas a ser uno de los cuidadores de la playa? ¿Cuento con vos? Sí, confío en vos. En que vos vas a cuidar mucho, 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 mucho la limpieza de la playa. Y hablando de cuidados, hablando de cuidar el mar, de cuidar el planeta, tengo una canción que se llama Cuidemos el planeta. ¿Qué tal si la escuchamos y la bailamos? Les voy a mandar un beso enorme. Y los espero acá el próximo jueves. ¡Chau, chau! ¿La bailamos y la bailamos? ¿Les parece? En un toque nada más está Cuidemos, Cuidemos, Cuidemos. Una estrella cae en mi jardín, viene a decirme lo que ve desde el cielo. Y me otorga una misión, cuidar lo que existe a mi alrededor. Los bosques desapareciendo, los peces en los ríos muriendo, las calles llenas de tateles, montañas de basura que le quitan el espacio a una flor. Debemos apreciar a los animales, las plantas, los insectos y las rocas. Todos ocupan un lugar y una función, y es importante aprender de esta observación. Hacer un uso moderado, de todo lo que nos ofrecen. Es importante comprenderlos, poder respetar sus espacios. El árbol nos da aire puro, su sombra nos codija en verano. Los ríos nos dan agua y nos refrescan, cuando hace mucho, mucho calor. Debemos apreciar a los animales, las plantas, los insectos y las rocas. Todos ocupan un lugar y una función, y es importante aprender de esta observación. Rosaria, gracias por este espacio, gracias por tu onda, por tu participación en Tiempo Compartido. Hasta el jueves.